Hola jaboneros y jaboneras, hoy os presentamos en un nuevo vídeo de Planeta Jabón, cómo hacer jabón para lavavajillas. Toma nota, solo necesitarás tres ingredientes, percarbonato de sodio, bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Comenzamos, pero antes, si quieres estar al día de todas nuestras novedades, no dudes en suscribirte a nuestro canal de Youtube, ¡muchas gracias! La preparación es muy sencilla, usamos un bote de vidrio y añadimos 200 gramos de ácido cítrico, otros 200 gramos de bicarbonato de sodio y 200 gramos más de percarbonato, si se quisiera, también se podría añadir una pequeña porción de jabón en polvo. Ten precaución, ya que estos sólidos son polvorientos y puedes inhalarlos. Para evitarlo, ponte una mascarilla y evita acercar la cara a la zona de trabajo. Tapa el bote y agítalo fuertemente para que se mezclen los compuestos. Recuerda etiquetar el bote para evitar confusiones. Y aquí termina otro vídeo de Planeta Jabón. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirnos un comentario.